Matan a hispano Bernando Inigües a balazos en el Fresno, California, frente a su novia y afuera de la casa de su mamá. La policía investiga un automóvil y ya que sus ocupantes desde el interior y en pleno movimiento dispararon al hombre que recibió varios disparos, de acuerdo a información publicada en los portales de Univision y ABC30. Esta tragedia ha enlutado a la población hispana en Estados Unidos, sobre todo porque su novia ya estaba comprometida con él para casarse y ya no pudo hacerlo, por lo que hoy su familia y amistades lloran su partida, sin embargo, aún no está claro el motivo de por qué le dispararon al hombre de 40 años de edad. Tras el ataque, su familia y testigos llamaron al sistema de emergencias del 911 para solicitar auxilio, por lo que en cuestión de minutos llegaron los policías y los servicios médicos, cuyos paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron hacia el Centro Médico Regional Comunitario, donde falleció horas más tarde. Actualmente las autoridades del Departamento de Policía del Fresno investigan la identidad de los ocupantes del automóvil, quien fue descrito como un carro de color claro o blanco. Tras efectuarle la autopsia de ley, los servicios forenses indicaron que el hispano recibió al menos 12 balazos.